El presidente Rafael Correa emprendió una gira que lo llevará por República Dominicana, España e Italia. Esta tarde arribó a República Dominicana, donde participará en la quinta cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños Celac. Posteriormente, en las naciones europeas, mantendrá reuniones con el príncipe Felipe y el rey de España. También el primer mandatario se reunirá con compatriotas ecuatorianos. El enlace ciudadano se realizará desde España. A su arribo a la República Dominicana, el presidente Correa se refirió a su lucha contra los paraísos fiscales. Es una empresa corrupta y corruptora, pero hay que ser coherente. ¿Por qué se pudo dar toda esa corruptela de Brecht? Pues los paraísos fiscales. ¿Cómo usted detecta? Siempre los culpables somos los hombres políticos, ¿no? Y asumimos. Una cosa es responsable, otra cosa es culpabilidad. Yo soy el responsable de la seguridad ciudadana en mi país. Si hay un asesinato, soy el responsable. Pero no soy culpable, no por eso soy asesino. Somos los responsables de la transparencia en el sector público. Pero ¿cómo usted detecta una coima en una cuenta secreta, en una empresa fantasma, en un paraíso fiscal? Entonces hay que ser coherente. Primero, no es que es el Estado y el sector público el corrupto. Hay corruptos y corruptores del sector privado como de Brecht. Segundo, esos paraísos fiscales permiten todas estas corruptelas. Nadie va a un paraíso fiscal para transparentar sus cuentas, para impuestos. Es la máxima expresión del capitalismo salvaje. Del capitalismo sin rostro, sin patria, sin responsabilidad. Esa es otra de las propuestas que traemos a la CELAC. La lucha contra esos paraísos fiscales. Y al partir a su periplo internacional, el mandatario se refirió a los casos de corrupción en Petroecuador y los contratos con la empresa brasileña Odebrecht. Casos de corrupción en Petroecuador. Por lo importante de estos casos, personalmente, esperando ese evento cada semana, se lo anunció al país, habría revelaciones. En este caso de la construcción de refinería, en el caso de Petroecuador, hay pruebas contundentes de la relación entre Alex Bravo y este señor Boren, Leonardo Boren, en contratos para la refinería y en transacciones en paraísos fiscales. Tengo entendido que este señor Boren ya se encuentra en Estados Unidos. Y también, en base a esa investigación, buscando las empresas, etc., se descubrió importantes contratos, varios contratos, con diferentes compañías, pero todos los mismos propietarios, en el mismo domicilio, etc., con el municipio de Guayaquil. Habría que ver si hoy existe algún ilícito. Investigaciones, caso Odebrecht. Me parece que el día jueves parte la delegación ecuatoriana, encabezada por el secretario jurídico de la presidencia, el doctor Alexis Mera, y tenemos contactos también con estudios jurídicos en Brasil, para que luego ellos continúen recopilando toda la información relevante para el Ecuador, y todo será público, transparente. La gobernación del Guaya se invitó a un almuerzo a los jugadores de la Sub-23 del equipo de fútbol brasileño Chapecoense, y también a los integrantes del equipo River-Ecuador, que hoy jugarán un partido amistoso en el estadio Cristian Benítez. El gobernador del Guaya, Luis Monge, recibió a los dos equipos y se solidarizó con los familiares de los jugadores que fallecieron en el accidente aéreo registrado el pasado 28 de noviembre en Colombia.